hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo donde vamos a repasar las últimas páginas que nos han pagado negocios en los que hemos obtenido ingresos totalmente gratis las últimas páginas que nos han dado dinero por trabajar en ellas y todo esto lo hago para que podáis ver la actualizada la información de las mejores páginas quién está cuáles están pagando actualmente últimos pagos recibidos para que podáis estar atentos a toda la información y a negocios que a lo mejor todavía no conocéis no nos tenía muy claro si registrar o no confía en mucho y este tipo de vídeo las hago para que tengáis todo acceso a toda esta información y tengáis todas las páginas que en las que podáis confiar y ver que a otra persona trabajando en esta página le han pagado va a ser un resumen en el que vamos a tener cuatro páginas los últimos cuatro pagos que hemos recibido en este caso ha sido aunque el vídeo ya un poco más tarde a lo largo del mes de mayo estas cuatro páginas han pagado pagos muy buenos y vamos a hacer un repaso para que podáis ver las negocios que vamos a comenzar millones una página que hemos recuperado pago hace unos meses teníamos problemas con este negocio no teníamos habilitado la opción de pago ya habíamos recibido anteriormente muchos muchos pagos y funcionaba bien era uno de los negocios top de esta decida tus bolsillos que estamos recomendando absolutamente pero durante unas semanas meses estuvimos insistiendo a través de su soporte de qué problema teníamos que si había resolución que que pasaba y conseguimos a lo largo de varios correos una respuesta en la que por fin nos habilitaron el retiro y nos pagaron cuánto han pagado en total 405 rublos que está muy bien la verdad es un pago que la verdad por el tipo de negocio que es lo que hace es la mínima inversión que tenemos que hacer es una unos beneficios muy grandes porque este negocio es básicamente minería en la nube nosotros obtenemos ingresos por minería en la nube no tenemos nada más que ir recolectando yo recomiendo cada 24 horas las ganancias y luego podemos retirar a partir de un rublo y el mínimo de inversión son 10 rublos que serán al cambio unos 12 13 14 centavos de dólar que podéis ver que es una inversión muy baja y que el riesgo de que en caso de tener cualquier problema es de pérdida es muy bajo porque 13 céntimos no es prácticamente nada pues aquí tenemos millones básicamente lo que hacemos es dar el botón de recoger cada 24 horas se suma y luego tenéis este botón de prima bueno que es el bonus diario aquí tendréis un botón y obtendréis entre 0,01 y 0,2 rublos cada 24 horas aquí podéis ver lo que han ido obteniendo los diferentes usuarios que han ido reclamando el 0 13 0 3 0 1 0 4 0 10 0 7 y básicamente la página trata de eso que tenemos que hacer una mínima inversión de 10 rublos y luego para retirar vamos a ver aquí a pago de pedido si nos vamos aquí a historial de pagos podéis ver que hemos recibido estos 300 105 469 32 84 416 y 3 veis que todos estos pagos hemos recibido pues esto lo puedes conseguir tú este negocio es muy fácil de trabajar yo por esos 10 rublos o bueno en este caso creo que invertí 100 100 porque aquí podéis ver una cosa aquí donde está aquí invertí 100 rublos en 20 100 rublos y por eso 100 rublos si tú invertes 10 pues a razón de 10 lo haz aquí pero yo por 105 que tengo aquí pues obtengo 0,10 rublos cada una hora cada 24 2 35 cada 5 días 11 con 75 cada 10 23 y cada 30 72 con 83 esto fijo le dais aquí a recoger automáticamente se suma aquí veis es un error de la traducción son rublos y bueno y la primera página que tenemos es esta rublos en millones con 305 rublos pagados y ahora mismo tendría en mi cuenta más de 120 para poder volver a retirar pasamos a la siguiente que tenemos aquí una página de encuestas una página de encuestas que es válida para españa si sólo va a ir para españa si es un usuario de españa esta página por hacer en estudios de mercado por productos servicios diferentes temas van a van a pagarnos dinero para paypal que vamos a recibir sin ningún cobro de comisión es decir íntegros las ganancias que tengamos íntegras en nuestra cuenta que tenemos que hacer aquí pues una vez que estamos en encuestón lo primero que debemos hacer es rellenar un perfil el perfil que tenemos aquí arriba debe de estar al 100% porque no es obligatorio no pero es imprescindible si queremos ganar dinero con encuestas yo como podéis ver en total aquí ganado más de 74 euros en encuestón y simplemente es ir pinchando en todas estas secciones de saber todo y pinchar y es una una hasta el cien por cien que no sabes qué perfil hacer qué perfil funciona cómo rellenar una encuesta si nos vamos aquí arriba en llena tus bolsillos puntocom ayuda recibir más encuestas 11 trucos y recomendaciones con encuestas tendremos dos artículos basados en mi propia experiencia que me han servido para obtener pagos como éste que por cierto no lo dicho han sido 20 con 70 20 euros con 70 para paypal aquí utilizamos esos trucos que os he explicado esos tips de las encuestas de cómo rellenar un perfil de cómo resolver las preguntas de filtro las preguntas trampa todo esto que a base de experiencia ido aprendiendo y que me ha ayudado a pues ganar dinero y conseguir pagos como éste como el que estáis viendo aquí con encuestón así que una página que es muy sencilla aquí si tendríamos alguna encuesta disponible estarían disponibles pincharíamos en ella si damos el perfil la completamos y al momento nos dan las ganancias en nuestro balance en este bote además invitamos a otros usuarios aquí vamos a obtener 0.50 simplemente porque se registre y complete su primera encuesta una persona que se registre y complete su primera encuesta nos van a dar a nosotros gratis sin hacer nada más que 0.50 así que si tenéis amigos que les interese este tema podéis invitarles y en el momento que vaya haciendo su primera encuesta vas a tener aquí ingresos pasivos es decir tú eres otras encuestas ellos serán tus encuestas y ganarías por los dos siguiente pago que vamos a mostrar timebacks una página de tareas que llevamos trabajando un montón de años una página que está funcionando bastante bien un negocio que tenemos disponible para poder hacer encuestas ver anuncios registras en página tareas propias únicas exclusivas de timebacks y el pago ha sido a través de tango car si queréis saber que si funciona tango caro como con el canal es tan sencillo como marcar la opción recibimos un correo yo recibió en este caso 10 euros a través de tarjeta de amazon en el momento que nosotros tengamos el mínimo de retiro que son 10 dólares más bien 10 euros pero en este cambio al cambio era esta cantidad no se hace automáticamente la selección del retiro vamos a recibir un correo de tango car nos aparecerá aquí un código o este código en caso de ser amazon lo copiamos y lo pegamos en nuestra cuenta de amazon y al momento tendríamos el saldo de nuestro balance y timebacks es esto es tareas tenemos aquí el botón de earn tenemos encuestas contenido tareas offer walls todas estas pestañas son tareas que tenemos disponibles como podéis ver además si queréis hacer una tarea muy sencilla todos los días es en encuesta nos vamos aquí a daily pool le damos aquí resolvemos una pregunta y por una pregunta nos dan 0,05 aquí 0,005 y automáticamente se suma a nuestro balance y así es como funcionaría timebacks tener esa sección revisáis todo de aquí veis en esta pese tenemos muchas más tareas y simplemente es seguir y completando la seguir sumando ganancias y el último pago que vamos a mostrar aquí en este en este vídeo se trata de coin pot que coin pot no se ha vuelto hasta nos ha pagado y es un negocio que ya tenemos dos pagos recibidos de coin pot en este caso ha sido bitcoin cash que he recibido a través de coin envase sin ningún cobro de comisión como podéis ver aquí está una página que no lleva mucho tiempo a quien llena tus bolsillos que estamos recomendando tiene un listado muy amplio de que esta moneda es la que más os interesa en la que podéis retirar es decir hay una amplia oferta de cripto monedas que podemos seleccionar para retirar y esta página pues si vamos aquí pues recomendaría básicamente short links bols pagan en coins que los con son 100 mil un euro y es el mínimo de retiro y en algunos hay en algunas son muy pocas son mil pero son 10 mil para retirar los or links que aquí veis que nos pagan entre 100 110 60 tenemos ptc surf donde aquí pues vemos anuncios estos son acortadores de tráfico estos son anuncios 60 40 veis que tenemos 21 20 tenemos daily bonus y entramos aquí en daily bonus es un bonus que tenemos que hacer todos los días mínimo no es obligatorio pero como podéis ver nos dan beneficios por ejemplo que nos incrementan los ingresos diarios es decir por cada tarea que hagamos nos aumenta en mi caso 1,9 la experiencia la energía se resuelve sería que esté boca abajo le damos ya estaría y luego la del faucet clean que es un tenemos 300 reclamos al día y nos van a dar 50 coins de base y a medida que tengamos más bonus esto aumentará es tan sencillo como dar aquí de sobre los dos captcha aquí 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 el que esté boca abajo aquí y a claim y ya está y esto sería la última página con un poco imposta inbox en cuestión y millones como podéis estar viendo negocios que pagan muy bien y que están funcionando así que podéis utilizar los registraros y empezar a generar ingresos a través de internet les recuerdo que tenéis una tus bolsillos puntocom mi página web donde tenemos esta información nuevas páginas que vamos recomendando nuevas oportunidades de negocio guías tutoriales un buscador online aquí arriba lo tenéis a donde podemos pinchar la bandera de nuestro país y ver cuántos negocios son válidos para ganar dinero sin ningún tipo de restricción y suscribiros a este canal de youtube llena tus bolsillos totalmente gratis para estar atentos a todo lo que vayamos publicando y a la campana para que os avisen cuando tengamos nuevo contenido en el canal nos vamos viendo aquí en tus bolsillos en siguientes vídeos como este adiós